qué onda crean sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal y como es de costumbre trayendo los eventos de la agenda semanal y el turno del día de hoy es el evento recarga club vale la pena esa épica recarga también recuerda que voy a estar subiendo coibos globales en el día de mañana nuevos eventos y mucha más información así que no olvides suscribirte activar la campana y poner todas las notificaciones y dejarme tu like y participar por la cuenta de 27 pasajeros por hacer estos simples pasas y que vámonos ok siempre me pasa eso cuando entro por ahí tengo que buscarla por este lado y mi internet de cartón entonces hay que bueno aquí vamos grabamos con esa recarga club que por un solo diamante están estos épicos banners que me llaman mucho la atención están bonitos aguantan sí 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 lo que más me gusta es esta épica pared que tiene dos fondos distintos cara brava cara feliz o sea que está muy épica la pared club la agua la recarga obviamente sí porque me llama mucho la atención y esta pared el muñeco pared club muñeca madrosca está bonita para que aguanta el vento de carga obviamente que sí así que chicos mañana lo veremos con más épica información espero les sea ayuda y nos estaremos viendo hasta la próxima bye 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 bye